El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca velar por que se cumplan los derechos políticos de las personas trabajadoras en el marco del proceso electoral 2018. Durante el acuerdo, la ministra de Trabajo de ese país centroamericano, Sandra Guevara, manifestó que se pretende garantizar la no inducción del voto en las personas trabajadoras. En este sentido, el ministerio realizará la verificación en todo el país para garantizar los derechos políticos ciudadanos de las personas trabajadoras. Se establecen mandatos específicos relativos a la no inducción del voto y a garantizar a las personas trabajadoras la autonomía del sufragio. En ese sentido, este ministerio estará lanzando también el plan especial de no inducción al voto a las personas trabajadoras. Y por supuesto, por el mandato que tiene ahora el Tribunal Supremo Electoral respecto a la participación ciudadana de personas trabajadoras en el proceso de la contienda electoral. Por su parte, el magistrado presidente Julio Olivo Granadino explicó la importancia del papel que está tomando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y aseguró que algunas instituciones violan los reglamentos establecidos por el ente electoral salvadoreño. Es importante, digamos, el papel que pueda jugar el Ministerio de Trabajo en esa labor de no inducción al voto, aunque básicamente el convenio de este día, sus extremos aparecen delineados por una cooperación que nosotros necesitamos también del Ministerio de Trabajo en la parte de capacitación y formación en materia laboral y en seguridad e higiene. Otra de las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador son las sanciones que serán aplicadas a las personas que fueron seleccionadas para conformar una junta receptora de votos y que decidan no asistir el próximo 4 de marzo. El tribunal explicó que después de las elecciones iniciarán con el proceso que comprende la aplicación de multas y sanciones anteriormente estipuladas para estas personas. La Asamblea Legislativa de El Salvador definió una multa que va desde los 25 dólares hasta los 114. El ente electoral también informó que además de la multa habrá otro tipo de sanciones como el no poder salir de El Salvador, no poder renovar su documento único de identidad ni licencia de conducir, entre otros. Este 4 de marzo más de 5 millones de salvadoreños acudirán a las urnas para escoger a 84 diputados a la Asamblea Legislativa y a los miembros de los consejos municipales de los 262 municipios en los que se encuentra dividido el territorio de ese país y que son conformantes del gobierno local.